Vive el deporte. En Vive Radio Soria, con Alfonso Blasco y Sergio Recio. En Vive Radio Soria, con Alfonso Blasco y Sergio Recio. Esperando a ver si conseguimos saber algo más de todo lo que hemos intentado saber estos días. Porque la incertidumbre es grande. Sí, total. No sabemos qué es lo que puede pasar. Y hoy sí, a modo preámbulo, casi he puesto la canción esta de te dice ven, 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 hace bam, bam, bam. Y luego bum, bum, bum. Y puedes explotar todo. Puedes explotar todo. Por cualquier lado. O sea, que no sé, no sé qué es lo que pasará. Pero desde luego, que desde que el Numancia puso el tuit este de Loadin, de Cargando. Sergio, como he visto esta mañana en Twitter, que ponía uno, debe estar cargando con un Windows 98 esto. Es que a ver por dónde viene ahora el club. Por eso te lo digo. Porque claro, le estamos dando mucha normalidad a todo. Que es que no tiene sentido. Y claro, esperar tanto a mí ya me hace pensar ya en cosas raras. Por eso mismo. A mí también. Es que no... Porque vamos a ver, cuando tú pones un nombre en el Día de Soria y pones el nombre de Aitor Calle, lógicamente lo pones no por tirarte a la piscina. No, no. Ni por tirarte un triple. De hecho, en esa misma información... Vamos, estoy seguro de que acuerdo hay. Exacto, yo también lo pienso. En esa misma información, tú descartas otros nombres que han sonado. Como era el caso de Cifuentes, por ejemplo. Sí. El filial del Cádiz, ¿no? O Erice, que también... John Erice, que también lo decíamos en el día de ayer. Y esos nombres tú los descartabas por completo. Sí, 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 completamente. Porque la dirección deportiva no iba por ahí. Es un seguro. O sea, que es que esto no es tirarte un triple con lo de Aitor Calle. La dirección deportiva iba con Aitor Calle. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando nosotros somos conscientes de que esto está muy cerca, de que puede anunciarse próximamente y que todos los tiros apuntan por aquí y pasan un par de días y no se sabe nada, pues a uno ya le hace pensar. Le hace pensar si igual no es esa línea, si eso se ha torcido o si incluso puede haber otras cosas, si no me refiero solo al equipo y al cuerpo técnico. Claro, yo al final, si lo de Aitor Calle no sale, es porque algo pasa. Que yo creo que va a salir. Es porque algo pasa. Incluso puede salir y que pase algo. Incluso puede salir y que pase algo. Pero algo que era un trámite se está alargando de más, igual que las renovaciones de los jugadores. Exacto. Sí, porque con muchos, bueno, pues también sabemos que ya se ha hablado, ¿no? Incluso sabemos que algunos jugadores están por quedarse. Están pendientes o de la firma o de esa última conversación o lo que sea, pero que ellos tienen voluntad. Ayer veíamos, por cierto, publicado en el Aldo Diario de Soria que Javier Bonilla se quedaba, que ya lo contó efectivamente en directo, a la 8 de Soria justo después del partido frente al Yeclano. Y lo que, bueno, no sabíamos al 100%, pero sí que lo intuíamos, era que Oscar de Frutos también podía seguir al año que viene. Sí, era uno de los hombres que teníamos nosotros encima de la mesa. Exacto. Heraldo de Diario de Soria confirmaba el nombre de Oscar de Frutos. Y bueno, va en la línea, ¿no? Un poco de lo que sospechamos, de que hay bastantes o unos cuantos jugadores que quieren quedarse, que tienen la intención de seguir en Numancia, pero falta que el club del paso definitivo. Podemos seguir manteniendo ese bloque y ese número que decías tú también en la última jornada y yo también, ¿eh? Sí, al final estamos manteniendo un poco la confidencialidad de algunos nombres, porque no hay nada cerrado y nunca se sabe. Pero bueno, más o menos se va confirmando lo que teníamos nosotros claro, al margen de que pase algo y que todo se vaya a mierda. Efectivamente. Entonces, vamos a ver qué pasa hoy. Yo no sé qué ha pasado, porque al final yo sé que... Tweet este de Loading va enfocado a que en 24 horas o así... Exacto. ...si van a dar noticias. Exacto. Ayer hubo un encuentro, hubo reunión, hubo cosas, lo sabemos todos. Bueno, todo el mundo no sé si lo sabe, pero bueno, hubo reunión típica, ¿no? De un poco de todo. Sí. Y de ahí en adelante... La normalidad dice que hoy se dirían cosas. ¿Qué pasó en esa reunión? Yo qué sé. Pues es que es tanta la incertidumbre que yo ya te lo digo en serio y ya te hablo casi como aficionado. Ya lo que quiere uno es tranquilidad, chico. Mira, que se haga un bloque con los 8 y 10 jugadores, que se fiche lo que se tenga que fichar, que llegue sobre todo un entrenador, que sepamos que sea el que va a estar al frente del equipo el año que viene y va a estar ya un poco de, no sé, de tantos cambios. Que es que yo creo que lo del club a la deriva, cuando intuimos cambios, pues es que es más que nunca. Vamos a ver, si hay cambios, mientras tanto estás a la deriva, eso es así, porque evidentemente si no hay nadie al frente, no hay ningún capitán dirigiendo el barco, pues evidentemente hasta que eso surge, está todo parado, porque nadie puede tomar decisiones a lo que el propietario mayúsculo diga a otra persona que está por debajo en el escalafón de esa gente que tiene que decidir, tira, directamente vienes a mí y tira. Entonces vamos a ver, creo que hay que confirmar ciertas cosas en el club, hay que confirmar el organigrama o anunciar el organigrama de esta temporada y que se trabaje con normalidad, porque creo que no se está trabajando con normalidad y quizás eso es lo que más me preocupa. Sí, es que es lo que más podría preocupar, porque es lo que más, además, incertidumbre yo creo que puede generar, pero bueno, y esto va pasando el tiempo, que estamos ya a día 13, que es que casi han pasado ya dos semanas del partido frente al Yeclano y las pretemporadas suelen empezar mediados, primeros mediados de julio, más o menos, ¿no, Sergio? Yo creo, otros años. Sí, un mediados más sacio tirándose cerca de agosto. Sí. Pero sí, sí, suelen ser unas cinco semanas de preparación, cinco o seis semanas, entonces por ahí van. Pero eso digo que, yo no digo que mañana de la hora coja no y en un cinder 20-70 cosas, pero hay mucha incertidumbre y más cuando hay reuniones, hay cosas, pero nadie, yo que sé, antes había una reunión y sabías que ese día anunciaban al entrenador, había una reunión y sabías que al día siguiente anunciaban, ahora hay una reunión, pero no sabes para qué. Exacto. Porque se supone que son para eso, pero no están siguiendo el protocolo habitual, entonces ya te hace pensar de todo. Sí. Y eso exige, hoy sí estoy preocupado, ¿ves? Te entiendo, ¿eh? Porque yo ayer en la 8 de Soria me fui a las oficinas del club, como te dije, tal y tal, y dije, no, en las próximas horas, como muy tarde mañana, es decir, hoy, se anunciarán los jugadores, se anunciarán novedades a nivel deportivo, pero ahora no lo tengo claro, entonces. Que es información que nosotros manejábamos. Claro que sí, pero claro, ¿qué pasó ayer? Que no nos tiramos triples. Pues claro, igual que te digo lo mismo, te digo que no sé qué pasó ayer, entonces como no sé qué pasó ayer, no sé qué pasará hoy. Ay, madre mía, si es que teníamos que haber puesto la canción, bueno, no, que esta también viene bien, pero la canción de Rumores, Rumores, siempre, siempre nos pega para estas circunstancias. Pues, en fin, que veremos a ver qué es lo que pasa, que estaremos muy atentos y que lógicamente si hay cualquier novedad, pues os la iremos contando, que esto es lo que podemos decir por ahora. Pero que si la gente esté preparada para cualquier cosa. Sí, 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 sí es así. Y además que, escucha, Sergio, que yo creo que la gente puede ser consciente de ello, porque cuando se tarda tanto, tanto, tanto en tomar decisiones... Las cosas son más sencillas, y más en un club de fútbol que ya... Eso mismo, pienso yo. Lleva un poquito en esto, con gente ahí dentro tanto de la casa como de Ecuador, que llevan mucho tiempo en esto del fútbol, porque los de Soria llevan tiempo, y los de Ecuador con sus cosas también llevan tiempo, y no... Efectivamente. Y yo entiendo que hay un periodo de lúdito y de reflexión, y que qué tragedia que no se ha subido, pero ya, ya vale, ya hay que empezar a tener claras las cosas. Yo no digo que se tengan que hacer por A o por B, pero que ellos tengan claro el rumbo a seguir, y a partir de ahí que tienen, y que tienen convencidos de lo que quieran hacer, ya está. Es que Sergio, otros años a estas alturas, ya íbamos conociendo el tema de la camiseta, que siempre se ha conocido antes de San Juan, incluso campañas de abonados, etcétera, etcétera, que yo entiendo que el no ascenso puede marcar un poquito todo, independientemente de que pienso que si llegamos a ascender, Javi Moreno también se hubiese ido. Sí, sí, Javi Moreno se iba de todas, todas. Por eso mismo. Entonces, bueno, pues te puede cambiar en el entrenador, etcétera. También te digo. ¿Qué? Temporada 2022-2023. Se desciende de primera a segunda federación. No hace tanto. Y anuncian al entrenador y al director deportivo el 20 de junio. Estamos a 13. Estamos a 13, sí. Fue el primer anuncio del club, la llegada de Javi Moreno, el 20 de junio. Y recordamos que hasta esa fecha no tenía ni entrenador ni director deportivo. Que llegó con Alex Huerta, ¿no? Que llegó, bueno, no llegó con Alex Huerta. Llegaron Alex Huerta y Javi Moreno. Eso. Que Javi Moreno no quería llegar con Alex Huerta. Javi Moreno quería llegar con Michel Sanz. Efectivamente. Más claro imposible, ¿eh? Bueno, yo creo que ya se sabía, ¿no? Que tampoco estoy desvelando nada, ¿no? No, no, no. No creo que haya soltado nada, que no sepamos todos. No, no, no. Nada más estaba... Pero ocurre algo, lo de Michel Sanz se alarga y el club decide tomar una rápida decisión. Y Alex Huerta, nombre de la casa, es el elegido. ¿Y eso fue el día 20? 20 de junio. O sea, pero hemos estado una semana más, incluso, sin... Pero es que yo no sé la gente hasta qué punto, jugadores, posible entrenador, etcétera, etcétera, tiene la paciencia y la capacidad suficiente como para esperar tanto tiempo. Igual sí, ¿eh? Igual sí, soy yo que no tengo ni idea. Pero no sé. A ver, mira, yo estaba haciendo un histórico. Yo publiqué el 20 de junio a la vez casi que el Numancia, porque ya lo sabíamos, lo de Javi Moreno. De hecho, me estaba mirando el historial. Mira, yo puse una noticia que se llamaba Javi Moreno, se marcha del talazón a destino Soria. Eso lo puse un 14, Soria, entre interrogantes, eso lo puse un 14 de junio. Sí. O sea, una semana antes. Yo ya contigo aquí. Javi Moreno, el martes 13 de junio, un día antes, publiqué una declaración de Javi Moreno que decía, si algún día puedo entrenar en el Numancia, encantado. Exacto. Realmente, la especulación, sospecha, bueno, lo que yo tengo de Aitor Calle, lo publico más o menos igual, ¿no? Sí. Una semana antes. Si se cumplen los plazos, a lo mejor una semana Aitor Calle no entra en el Numancia, o a lo mejor no. Pero, bueno, hoy, por ejemplo, el sextavo anunciaba ayer, perdón, que el director deportivo se va. El director deportivo tenía una gran relación con Aitor Calle, iba muy de la mano, y que el director deportivo del sextavo anuncie el club que no sigue, indica un poco que Aitor Calle no va a seguir a ese estado, que yo creo que eso es algo que se va teniendo claro. A mí las pistas me siguen dando Aitor Calle. Y yo sé que a la dirección deportiva le gusta a Aitor Calle. A la dirección deportiva le digo a Ales Huerta. Exacto. Pero Ales Huerta no tiene la última palabra. Y supongo que por ahí vendrá lo que es. Por ahí viene ahora la normalidad es que Ales Huerta tiene un entrenador, se lo comunica al club, el club dice que para eso eres el director deportivo y se lo ficha. Efectivamente. Pero claro, si ya entrar aquí en una ecuación con X, Y, entre X, Y, Z y alguna letra más, pues ya esto se complica. Pero bueno, yo sigo… si hay un cambio de idea de cuento entrenador, se va a hacer ahora. Sí. Es decir, yo creo que Ales Huerta estaba bastante convencido. ¿Y sabes a qué conclusión me lleva todo esto, Sergio, que acabas de contar y muy bien? ¿Y qué variantes vas a…? No, no, no voy a meter ninguna variante. La X, Y, o la Z, que me vas a desvelar. Ya lo que faltaba. Lo que faltaba es tu peña. Sí. Los… Los que faltaban. Que me lleva a la conclusión de que es complicadete el dirigir un club desde tan lejos. Muy difícil. Es complicadete. Sobre todo porque se supone… Confieso, ¿no? En las personas que tengas aquí, pero es complicadete. Eso es. Se supone que tú pones aquí gente que es la que lleva al club. Tú simplemente eres un propietario, que tienes gente de tu confianza. Ahora estoy entrecomillando lo de confianza. No me ven. Literal, además. Que lo hará todo. Los gestores. Pero recuerda que tus gestores no lo hacen todo. Tus gestores te comunican lo que quieren hacer y luego tú decides. Tú tienes que dar el último OK. Entonces eso, a mí ya… Siempre te he dicho que ese procesor me gusta. Y aunque Alex Huerta me decía que en la jornada que, bueno, que no, no es exactamente así, en realidad sí es un poco así. No es exactamente así, es que… es así. Si no, no sería exactamente. Sería no es así. Pero es que tiene que ser… Si yo entiendo que sea así… No tiene por qué. Porque si tú ahora coges como Michel Deler, Fútbol Newco, quien esté ahí al mando de todo, pones a un señor de Ecuador… Sí. Pero… Que se viene aquí a España, que vive en Soria y que cada día está en la oficina, ya está. Eso sí, vale. Pero ese señor… Llámese Santiago Morales, llámese como quiera. Sí, pero igual de los palotes. Pero esa última decisión, Sergio, en el mundo del fútbol, que muchas veces va ligada a lo económico, a la persona que tú pongas aquí en Soria, tiene que tener la suficiente autoridad como para tomar decisiones también en el plano económico. Porque, imagínate, que dicen, va, es que nuestra prioridad es, yo qué sé, mira, Luis Carrion, imagínate, ¿eh? Estoy diciendo Luis Carrion porque obviamente es imposible. Y dicen, vale, sí, nosotros queremos y él quiere, pero es que nos ha pedido 100.000 euros más. La persona que tenga que tomar esa última decisión de, venga, sí, dáselos, esa persona es una persona que ahora mismo no está en España. Que si tú pones a alguien aquí, a lo que voy, es a lo que tienes que darle la suficiente autoridad como para que sea capaz de tomar ese tipo de decisiones sin que o se alarguen tanto los plazos o tal. Porque entiendo que tú, si estás en Ecuador, no tengas la capacidad suficiente como para saber absolutamente todo lo que puede conllevar el fútbol o cómo significa lo que es el fútbol aquí. Yo eso lo entiendo porque es lógico y normal que no tengas la capacidad para ello y tengas que tener a alguien aquí y tomar esas últimas decisiones. Pero la parte económica depende de ti. Y como esa parte depende de ti... Pero eso es muy relativo. Tú coges y tienes un presupuesto que tú marcas. El presupuesto es este. Toma, director general. Pero y pierdes la oportunidad de traer a un tío... Toma, director general. Este es el presupuesto. Hace el equipo. Con tu director deportivo. Este es el presupuesto. Gestióname esto y haz un equipo competitivo. Sí. Imagino que eso es así. Vamos, salvo que las empresas ahora... Que la empresa Numancia funcione de otra manera distinta al resto del mundo. No, no. Presupuesto, 600.000 euros para crear una plantilla. Como dijo Edu Rubio, en una rueda de prensa que hubo posterior al descenso, que no ha habido ruedas de prensa posteriores al descenso, que esa es otra. Y dice, 600.000, y dice Edu Rubio, dice, bueno, pues este año tenemos más o menos la mitad de presupuesto, que lo dijo. Sí. Voy a buscar qué día, ya que estamos haciendo hemeroteca. La mitad de presupuesto que hace un año. Perfecto. Eduardo Rubio ya tenía claro lo que tenía. Hablaría con Alex Huerta y diría, vamos a trabajar con esto. Sí. Es que no sé ni si tienen eso. Ahí está la peli. Ahí está la peli. Que lo que ni siquiera sabemos es si existe eso o no. En teoría... 23 de junio de 2023, tres días después de anunciar al entrenador. Dinero de Numancia para jugadores en el día de Soria, no de la publicación mía. Prácticamente, entre comillas, de Eduardo Rubio la mitad. ¿Qué? El año anterior, en primera. 23 de junio anunció en una rueda de prensa que había la mitad de dinero, no sé qué rueda de prensa era, no sé si era la presentación de alguien o no me acuerdo. Pero el 23 de junio, por marcarte plazos, Eduardo Rubio hablaba del presupuesto que tenía el club para fichar. Tres días después de anunciar al director deportivo y al entrenador. Realmente en plazos no nos estamos moviendo. Mira, ahora que lo estamos viendo no nos estamos moviendo en plazos más tardíos que el año pasado. No, la verdad es que no. A mí... Ahora es alucinante una vez que lo ves, ¿no? Sí, o cuando lo has dicho, he dicho, uy, pues igual es que lo que pasa es que tenemos ansias, no lo sé. También, pero creo que al final también es importante reseñar eso, ¿no? Que el entrenador se anunció un 20 de junio y que Eduardo Rubio compareció por primera vez un 23 de junio para explicar que... Bueno, para explicar, no, porque no explicó nada, se lo pregunté yo y fue cuando me dijo que había la mitad de dinero. Sí, eso me acuerdo. Algo que sospechaba, pero que se lo pregunté. O tú, no me acuerdo ya. Yo tampoco me acuerdo, da igual. Sé que estábamos compinchados, pero no me acuerdo quién pregunto qué. Pero bueno, el caso es que ese día íbamos a la rueda de prensa buscando eso, ese titular, ¿no? Que había menos dinero para fichar que hace dos años en Segunda Federación. Efectivamente. Pero eso fue un 23 de junio. Es que para el 23 quedan ni días todavía. Y eso yo entiendo que fue en la presentación de... Sí, es que como veis una noticia aparte... No, pero fue fijo, yo creo. Fue en la presentación de... Si lo anunció en el día 20... Sí, estaba Alex Huerta con él. Ahora que lo veo en otros medios, me he oído a los míos. Sí. Estaba Alex Huerta con él, así que imagino que sería en la presentación de Alex Huerta. Sí. O de... Bueno, no, porque Alex Huerta luego estaría en las presentaciones. Bueno, pues no lo sé. El año pasado fue en torno a eso, al 20... Que fue ese día cuando confirmaron que había cinco jugadores. Vicario, Maikas, David Sani de Frutos que volvían de cesión y el canterán Oscar García. O sea, 23 de junio había cinco jugadores y eran esos, ¿eh? Vamos, que igual es el ansia o qué? Igual, no sé. Yo ahora mismo estoy empezando a recoger un poquito de cable. Ya, pero... No, no, no es ninguna broma, ¿eh? Noticia del Día de Soria, 23 de junio, la publico yo. Por el momento la plantilla cuenta con cinco jugadores. Vicario, Maikas. Recordad, Vicario y Maikas. Sin jugar casi la temporada anterior. Este año Vicario y el Juego de Maikas se fue de la manera en que se fue. No le parecía suficiente este club para él. Creo que está triunfando en tercera federación. Sí. En los cedidos David Sanz. En el Mallorca. Eso, pues eso. Y no es titular, creo. No. Volvían de cesión David Sanz, que al final acabó saliendo este año otra vez porque no contó con la confianza suficiente en Javi Moreno, que venía de otra zona. Y de Frutos, que sí que pegó el punch. Y el canterán Oscar García, que al final no acabó contando Javi Moreno tampoco con él. Y acabó más en el juvenil o en el beck. Pues eso es lo que había un 23 de junio. Eso es lo que había un 23 de junio. Poca broma. Que igual es el ansia, que no lo sé. Insisto y repito. Yo cuando has dicho la fecha he dicho, uy, ¿cómo? Pero bueno, no lo sé. Son fechas, ¿no? No, no, desde luego. Se me está ocurriendo hacer una noticia hoy para el día de Soria. O sea, hoy para la 8 de Soria. Contando un poco este... No es mala. ¿Qué pasó hace un año? ¿Cómo estaba el Numancia hace un año? Pues mira, sin entrenador. Sin director deportivo. Sin director deportivo. Y sin jugadores. Bueno, pero los jugadores yo creo que sí que sabíamos por qué eran algunos que estaban. Pero sin jugadores y por lante. Porque bueno, ya sabes que Bonilla se queda, que Scarlet Fruto se queda. Tenemos otros nombres de gente imponente que se va a quedar. Pues bueno, hay director deportivo. Ah, pues mira, no es mala, ¿eh? Hazla. Hazla. Procede. ¿Procedo? Yo creo que sí que podríamos contextualizar un poco. Es buena, es buena, ¿eh? Porque yo cuando has dicho la fecha, sinceramente me he quedado bastante pillado. He dicho, uy... ¿Cómo estaba, lo voy a titular, cómo estaba el Numancia hace un año? Hace un año. Y lo voy a... Voy a hacerlo. Sí, hazla. ¿Qué dicen la gente en las redes? Sergio, hazlo. Hazlo. Sergio, hazlo. Mira, mira, mira. Sergio, hazlo. Me acaba de llegar un WhatsApp. Sergio, hazlo. Sergio, adelante. Hazlo. Hágalo. Hágalo por sí. Hágase su voluntad. Pero bueno, bueno, son guías, ¿no? Que quizás no teníamos en cuenta. Y mira, aquí con esta espontánea conversación, porque no tengo ni idea ni de qué hablar, pues... Literal. Pues salen cosas, ¿no? Es una... Ha sido una tormenta de ideas. Estamos de podcast hoy. Estamos... Si falta aquí el streaming... Por cierto, me ha hecho bastante gracia lo que ha puesto... Voy a buscarlo. Lo que ha puesto el Sosa esta mañana. Ya lo he visto. Y ayer por la tarde. Son las 12 en Ecuador. Comenzamos. Y ayer por la tarde, sí, sí. Ay, no lo encuentro. Y esta mañana es que no sé qué la ha puesto. Ha puesto algo así como en plan... Hora, no sé qué, Ecuador, tal. Por cierto, comunicado de la subdelegación del gobierno de Soria. La Guardia Civil investiga a un conductor de un vehículo articulado, es decir, un camión, por conducir septuplicando la tasa de alcoholemia. Septuplicando. Por siete. Por siete. ¿Eso cuánto es? Bueno, con camiones algo menos, ¿no? Pues ahora mismo te lo digo. Dame un segundo que estoy abriendo la nota de prensa. Septuplicando. Septuplicando. Muy bien. Entre 1,07 y 1,09 de alcohol en aire. Cuando 0,15 es la con la que ya va... No me río de eso, ¿eh? Me río de... 1,07. 1,07. 1,07 se le he complicado bastante el día, ¿eh? Con un camión... Madre mía, vaya peligro, macho. Qué rabia. Eso... Eso no, ¿eh? En Almazán. Eso no es bien. En un control de alcoholemia. Yo me imagino a ese señor... Me dicen por aquí... ¿Puedes decir con voz de Gollum mi noticia? Mi noticia. Hoy publicaré... Hoy publicaré... Mi noticia. Mi noticia. Mi noticia. No, sí. Bueno, está bien contextualizar, ¿no? Porque, oye, dentro de todo esto, pues, oye, hay que decir que a estas alturas, hace un año, acabo de bajar el equipo a segunda federación. Sí, sí, sí. Y un año después, menos de un año después, menos de un año después, pues estamos mejor, Sergio. Que al menos tenemos... No estamos tan mal, que decía Joan Laporta antes de la tragedia griega del Barça. Que no estamos tan mal. Hay que activar... Joan Laporta dijo eso y luego hubo tragedia griega, ¿eh? No, no callas, verdad. Después de no estamos tan mal. Que no pase eso aquí. No, no. Pero Joan Laporta yo creo que sigue pensando que no estamos tan mal. De hecho, fíjate, he visto que ha dicho, somos el mejor club del mundo. Tenemos 48 Champions. Es verdad, las tienen. Sí, no. Es que no me quiero reír. Pero las tienen. Esmigo el recio, dicen por aquí por WhatsApp. Yo sí soy un periodista en ese momento con Joan Laporta. Le digo, dígame la alineación del Barça del balonmano. Hay siete titular. No sé. A ver, igual, sí lo sabe. O sea, no me voy ni a... No voy a ser mala gente y no le digo el hockey patines. Le digo, porque eres el presidente del Barça. Yo no tengo por qué saber la alineación del hockey patines del Barça porque no me implica. Pero él debería saberla. Pregúntale. Y si te vas un poco más allá viendo la deriva que tiene Joan Laporta, pregúntale por el once del Barça femenino. Tampoco lo sabía, te digo yo. Quiero decir que al final, ¿presumes de qué? De que hay gente a la que tienes ahí en el club medio aparcada cobrando sueldos muy humildes, ganando Champions y que no tienen la suficiente atención adecuada y luego sales ahí a sacar pecho porque te va mal en el fútbol. Efectivamente. Pues mal. No, porque el hockey patines lleva siendo una institución a nivel europeo en el Barça muchísimos años, no les hacen ni caso. O ves el recibimiento, hay cosas ahí al hockey patines del Barça cuando ganan una Champions. No. Porque el otro día se fue Joan Laporta a levantar la Champions de balonmano con el Barça. Uy, pues la levanto como si fuese... Claro, cuando le ha visto hacer eso nunca. ¿Por qué? Porque utiliza ahora los éxitos de gente a la que tiene aparcada para ponerse medallas. Sí. Y ya está. Sí, porque es lo que les queda. Son profesionales que van años peleando muchísimo, ganando muchísimas cosas y no interesa porque el fútbol va bien y cuando el fútbol no va bien te interesa. Pues mal. Porque esa gente curra muchísimo a diario y no tiene nada de atención. ¿Cuántas noticias ves de la Champions de hockey patines del Barça? No. Este año no lo ha ganado, pero bueno, ¿cuántas noticias ves? Pocas, ¿no? No, muy poquitas. Claro, pues ya está. Muy poquitas. A eso voy. Ay, ay, ay. En fin. Oye, tremendo lo del Eibar, ¿eh? Tremendo lo de Luis Carrión. 2021, ya. Luis Carrión, recuerdo, coge al equipo tras una destitución esta temporada colista. 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 Y está a dos partidos… De subir a primera división. De subir a primera división. Y ¿sabes qué? Que me alegro un montón por él. Yo me alegro infinito. Porque se lo merece. Porque es un entrenador de bandera. Lo dije. Total. En Numancia bajó a segunda con Luis Carrión de la segunda B. Después de 23 años en fútbol profesional con Luis Carrión de entrenador, ¿eh? De aquí se fue aplaudido. Y no se fue… A pesar del drama. Y a pesar de todo, no se fue ni mucho menos señalado, ¿eh? No, 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 no. Me imagino que era culpable. Como otros. A ver, gente, ¿qué lo dice? Y es culpable porque era entrenador del equipo. Sí. Vamos a quitarle tan poco valor. Pero muchas veces lo de Luis Carrión y es un pedazo de entrenador. También hay que ser muy consciente de lo que… Cogió el Cartagena, casi le metió en play-offs. Salió a malas del Cartagena porque el Cartagena quería más. Quería play-offs. Quería no sé qué. El Cartagena este año casi baja segunda vez sin Luis Carrión. Y acabará. Ojalá no, ¿eh? Conozco gente de allí. Llegó Calero y salvó al equipo Cartagena que estaba también en la mierda. Exacto. Pero con Carrión ese equipo no sufría, sino que estaba en la media-alta tabla. Y ha cogido el olvido colista. Acaba de echar a Leibar en Ipurua. Sí. Y a ver qué pasa. Y si hay un olvido de Sporting, pues probablemente haya guerra civil en Asturias. Si pasa de Sporting de Gijón con el Espanyol. Madre mía, ya te digo. Eso sería… Ojito. Guerra civil en Asturias. ¿Quién está? El Barça B, ¿no? También creo que era el otro que está. ¿O quién está? No, no. Es Sporting en español. Es Sporting. Eso sí. Barça B. Vaya palazo al español. No, no, no. El Barça B. Me cae mejor el español. El Barça B. No, pues no estaba el Barça B. Españolistas, acaba de llamarlos Barça B. Qué va, que no, que no. Barça B está peleando por el ascenso a segunda división. Eso, a segunda división, efectivamente. Con el Málaga. Con el Málaga, con el Córdoba. Con el Córdoba. Y no me acuerdo cuál era el otro. Nastic. Sí, Nastic. Sí, señor. Bien dicho. Pues si es que lo de Leibar, fíjate que lo veía por ahí Leibar. Leibar… En la 21-22 se queda a un punto del ascenso directo. Por tercer año consecutivo. Y se cae en el play-off. Cae en el play-off. Hay un dato que es que 9 de 14 play-offs que ha habido, el tercero, que era que antes ha ascendido de forma directa, no ha subido. Uf, alucinado. Madre mía. Pues es que a Leibar le ha pasado en las últimas tres temporadas lo mismo. Sí, lo mismo. A Leibar de Palacios, por cierto. César Palacios. Pero bueno, que el equipo está peleando siempre por subir. Se queda un punto, se queda muy cerca porque es segunda división. No estamos hablando ya de cualquier cosa. Pero sí, sí, Leibar nuevamente queda tercero y nuevamente se lleva el palo en Ipurua también, como pasó en las dos últimas temporadas. Y se va fuera del play-off en conjunto vasco. Y un equipo que llega sexto, que llega en principio sin la presión de subir y evidentemente entrando un poco así de la euforia, ¿no? Entra sexto contra un tercero que entra con la depresión de casi ser segundo y subir directo. Bueno, pues al final las dinámicas también cuentan. No, no. Que le hablamos en este play-off del Numancia. Bueno, lo del Utebu decíamos, cuidado con el Utebu porque el Utebu viene de celebrar un play-off y el Numancia viene de lamentar un no ascenso. Sí. Pero bueno, el Numancia se recompuso bien, por ejemplo. Sí. Pero sí, sí, estas cosas son complicadas. Son complicaditas. Por cierto, en el apartado polioportivo en Soria, ya que hablamos de polioportivo y criticamos a Laporta, es importante la renovación por parte del balonmano Soria de Francisco Revuelta, el portero. Eso. Porterazo. Hizo un gran play-off. Hizo un play-off espectacular. Una temporada buena, pero en el play-off. Play-off. ¿Cómo paraba? ¿Cómo paraba? Me decía Alfonso, madre mía, ¿cómo paraba? Yo se lo decía allí, le decía, pero ¿cómo para este hombre? Luego, como el último partido… Jugó Ibu. Sí, pero contra el que jugó el balonmano Soria. La Roca. La Roca. Ese fue el que paró él también, que se infló a parar. Sí, empezó Ibrahim… El portero de ellos. El de ellos, sí, 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 claro. Que se puso a parar también, que dije… Fue un play-off de porteros. Pero total, lo dijiste tú, lo más verdadero. Muy bien, y luego Jordi Yoyes, cuando me aclaró además eso, dice, no se ha faltado esta temporada en la liga, porteros que paren mucho. Sí. Y lo decía, porque cuando nos han parado muchos, nos hemos encontrado con un escenario que no estábamos acostumbrados. Pero sí, Francisco Revuelta es una renovación de nivel. Ya en su día me confesaba Jordi Yoyes, y se me ha pasado, yo no sé ni qué hace aquí, me decía. ¿Te decía? Sí, porque el portero no podía estar en un equipo de plata. Sí. Y se queda en Soria, en el balonmano Soria, es un notición, ¿eh? O sea, la renovación de Marquinhos y de Francisco Revuelta me parecen dos pedazos de jugadores. Te lo iba a decir ahora mismo. Que se queden los dos. Si se sospecha que sospecho que Sergio Salasola también se va a quedar que es otro pedazo de jugador que podía estar en plata, ojito, ¿eh? Bueno, ojito, ya tenía bastante claro que este equipo iba a ser bueno. Pero igual que te acuerdas que te dije el año pasado, al principio de temporada, este equipo pinta muy bien. Sí. No se hubiera un programa un 30 de 30, así que muy mal encaminado no iba, ¿eh? No, desde luego que no. Desde luego que no. Pues ahora mismo las renovaciones son, además ya, conociendo a Francisco Revuelta. Porque yo me acuerdo del año pasado cuando vino, todo el mundo me hablaba muy bien de Francisco Revuelta, pero yo no lo había visto. Este año ya lo he visto. Y vamos, que este portero se quede. A ver si consiguen que se quede Ibrahim Sambe también. Que es un muy buen portero que quizás en partidos importantes va a gozar de menos oportunidades. Y eso lo puede hacer plantearse. Decir, oye, pues voy a buscar otra cosa. Pero si convencen a Ibrahim Sambe de que se quede, abrir una dupla de porteros, espectacular. Y en el apartado del grupo de accesorio, algo que ya sabíamos y ya te denuncié, Ignasi Sánchez. Sánchez, el colocador suplente de Lucas Lorente esta temporada, abandona el club tras el fichaje de Bernat Castellá, que va a ser colocador suplente, como bien te dije también. Se confirma la salida de Ignasi Sánchez. Un currante, un jugador que no hace ruido, que ha estado ayudando al equipo, que casi no ha jugado, pero que ha tenido una actitud siempre, una posibilidad en el trabajo enorme, ha hecho banquillo, ha hecho vestuario. Son esa gente que necesitas, ¿eh? En un club, que es un buen jugador, pero con Lucas Lorente, pues qué quieres que te diga al final. Es muy complicado, teniendo a Lucas, poder jugar, ¿no? Con Lucas estuve en el Lavalenguas un ratillo. Sí, están viviendo sus últimas semanas, como Soriano será siempre, pero se va a Bélgica, recordamos a jugar. Pero bueno, Ignasi Sánchez, el agradecimiento del club por el trabajo, la implicación, por ni una mala cara, son este tipo de jugadores que son buenos y lo saben, y aunque no jueguen, tienen esa actitud, ¿no? Tan buena y tan adecuada para un vestuario. A ver, si nos da una alegría el numaz, y se queda un bloque de jugadores tan importantes, porque fíjate, cuando acabó la temporada, y hablábamos, Sergio, de lo que había sido la temporada este año en lo deportivo, en el deporte aquí en Soria, y hablábamos de que, bueno, pues que igual esto era un cambio de ciclo, con la marcha de Jordi Lleyes, y que quizás, bueno, pues llevaba consigo también que algunos jugadores del Balomaneo Soria importantes se fuesen, con las salidas que empezamos a ver de Lucas Lorente, por ejemplo, de Davi, en el grupo Herce, y pensábamos como que podía ser un cambio, yo te soy sincero, después de todos los éxitos que hemos tenido, dije, ahora nos espera otro nuevo ciclo, en el que hasta que se forme aquí un conjunto bueno en el Balomaneo y en el volei, pues nos va a tocar estar, jodillos, perdón por la expresión, unos añetes, uno o dos años, pero ahora, fíjate, no, no tengo esa sensación, y por eso espero que en el Numancio pase lo mismo. Nunca se sabe. Dame ya, lo sé que nunca se sabe. Nunca se sabe, esto es deporte. Que igual de eso yo que soy muy nostálgico. Ha habido clubes y plantillas que han llegado de casualidad, de mala manera, forzadas, porque todo pinta horrible, y hay historias en el deporte que luego, mira, fíjate, me viene a mí la Dinamarca, en la Eurocopa, no me acuerdo del ochenta y tantos, que estaban de vacaciones, y al final no sé qué pasó, pudieron jugar a la Eurocopa y la ganaron. O sea, luego hay cosas en el... Nunca se sabe. Al final puedes crear un equipo ahora de mala manera, por accidente, con muchos canteranos de mala manera, y que te salga bien. Normalmente sale mal, ¿eh? También te digo. Normalmente si no haces las cosas bien, suele salir mal. Pero nunca se sabe. Por eso te digo, vamos a ver en Numancia cómo trabajas, si consigues ya aclarar sus ideas como club, que creo que es algo importante para ellos, que aclaren sus ideas de qué quieren como club, y a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Pues eso sería también muy importante. Y hoy, en el Día de Soria, lo haré ahora y en la ocho si me dejan, que imagino que sí. ¿Cómo estaba en Numancia hace un año? Tienes que pedir permiso. Gondor no tiene rey. Pero sí Senescal. Pero sí Senescal. Siempre me lo dicen. Hombre, que sí, que sí tenemos. Y es verdad. Aquí, al contrario que hay Numancia, tenemos una estructura y un organigrama muy bien definido. No hay problema en ese aspecto. Entonces, por eso digo que ahora hay que establecer en el organigrama lo que queremos hoy. Pero esto sí desde una normalidad en el trabajo, ¿ves? Aquí sí. Aquí sí, desde la normalidad. Desde la calma y la tranquilidad. Iba a buscar algo en Twitter para enseñarte y contarlo. ¿Se te ha ido? Y se me ha ido. ¿De qué era? Pues no me acuerdo, sinceramente. Pero me he metido en Twitter, además, con la intención de buscarlo. Estás como tus peces. Estoy lelo perdido, chico. O los peces de Alfonso. ¿Qué tal van las gambas de la pecera? Muy bien, han crecido bastante. Ya se están haciendo rojiblancas. Porque son rojiblancas. Son rojiblancas. Sí, le salen como rayas blancas y rojas. ¿Cuándo nos las podemos comer? No, esas no son para comer. Pobre. Al ajillo. ¿Te imaginas alimentándolas ya ahí todos los días para que lo llegues tú y...? Al ajillo así se hace. Así se hace en granjas y en muchos sitios. Se alimentan para comernos. Pero que son muy pequeñinas. Es el ciclo. Es el ciclo sin fin. Claro, es el ciclo de la vida. Que lo envuelve todo con el Numancia. Oye, podríamos estar toda la mañana aquí cascando hasta que el Numancia sacase algo de información. Bueno, iba a ir a comer. Igual nos tenían que traer aquí alguien comida o algo. No sé. En fin. Pide un globo. Pide un globo. No, de momento nada. ¿Has puesto nombre a las gambas? Pues no, no le he puesto nombre a las gambas. Es que podemos estar hablando de 70 noticias deportivas que con que soltemos la primera burrada o chorrada rápidamente saltan. No has puesto nombre a las gambas, pero ¿cuántas tienes? Pues, a ver, tenía cuatro. Tampoco es tan grande la pecera, ¿eh? Para que desaparezcan. No, 30 litros. Pero es que las gambas cuando llegaron eran muy chiquininas. Tenía cuatro y ahora solo veo tres. Entonces, no sé... ¿Quién se la ha comido la otra gamba? No sé si las tres que veo son las mismas siempre, porque bágicamente no las distingo. ¿Nunca has visto a las cuatro a la vez, no? Sí, sí, a las cuatro a la vez. Sí, al principio sí. Luego, ahora ya hace un tiempo que no. Y créeme que me entretengo mirando a ver dónde están, tal, no sé qué, les quito el filtro para que no haya corriente y salen y nada. ¿Tú crees que una gamba pequeñita al principio fue devorada por el filtro? No, no. ¿Que se asomó? No creo. ¿Se asomó al filtro? No, además el filtro yo lo tengo cerradito lo máximo posible. Pero era muy pequeña al principio, sí que me acuerdo. Eso es como Nemo, ¿eh? Pero se asomó al filtro y adiós gamba. Y adiós gamba. Hombre, pues puede pasar, pero no creo, porque el filtro lo tengo muy cerrado. O algún pez que abrió la boca, como era muy pequeña, y como cuando te comes un mosquito. El pez, el... Pero sin querer, ¿no? Sin querer. Ah, mira, que les ha puesto Tomás de Hombre a las gambas. ¿Ah, sí? Sí, patitas, cabezona y antenitas. ¿Pero qué hay cuatro, Tomás? ¿Para qué no encontramos la cuarta? No, Tomás da por hecho que una Gigi, una paso... Hombre, si no las ve nunca, las cuatro es mala señal. No, hace mucho. Sergita, ha dicho la cuarta. La cuarta, la que no está. ¡Sergita, Sergita! Sergita. Oye, las gambas, fíjate, porque está ignorante. ¿Tienen sexo? Es decir, son machos hembras. Yo qué sé. Pues son tuyas, tú sabrás. No tengo ni idea. Las gambas se reproducen por huevos, ¿no? ¿Serán hermafroditas o algo de eso? ¿Cómo se reproducen las gambas? No, hermafroditas. ¿Cómo se reproducen las gambas? Voy a buscar. ¿Los caracoles son hermafroditas? Sí que a veces somos unos imbéciles, pero... Gambas. Se reproducen las gambas. Hermafroditas que se reproducen por huevos. Cien por cien. El apareamiento entre un macho y una hembra ocurre rápido, prácticamente unos pocos segundos, como el ser humano. Previo a ello, veremos a un macho... ¡Ah, qué falso! El macho engancha a la hembra por el abdomen y deposita el esperma. En principio es una reproducción normal, ¿no? Dice Tomás que no hacen orgías, que hacen cócteles. A ver, mira otra página un poco más documentada. La que mira un poco. Sí que está en la Wikipedia, ¿no? Sí, mira eso. Las gambas limpiadoras son hermafroditas. Poseen los órganos sexuales masculinos y femeninos. O sea, que ambos... Porque no sé si son estas. Las mías... No sé si son... ¡Ah, sí, sí! Son gambas limpiadoras. Cesar gambas. Para saber el sexo de nuestras gambas... Es verdad que alcanzan un tamaño aceptable. Antes de un centímetro es casi imposible instinguir el sexo de una gamba. Pues me dirán un poco más. Pues ya podemos cesar a las gambas. ¡Toma! A ver si mientras tanto dice algo el numancia de... Mientras cesamos a las gambas. Una vez alcanzada la juventud es posible reconocer a las hembras de los machos debido al tamaño. Las hembras son más grandes y una mancha con forma de silla de montar detrás de la cabeza. ¿Una mancha con silla de montar? Con forma de silla de montar en la cabeza. ¿Pero con silla de montar aquí a caballo? Sí, hombre, claro. Digo yo, será como una cosita así... Ah, mira, aquí... Pero si son iguales. Estoy viendo un dibujo y pone macho, hembra. Son prácticamente iguales. Un poco más grandes las hembras y con un... Y con un... Una silla de montar en la cabeza. Ah, mira, aquí también te da otro tip. Y es que los machos tienen el vientre recto y las gambas tienen el... Y las hembras tienen el vientre curvo. O sea que al contrario. ¿Qué pasa? ¿Puedes echar un ojo a tus gambas hoy y mañana intentar deducir si son machos o hembras las que te quedan? Sí, lo puedo intentar. Porque se pueden reproducir después. Son pequeños. ¿Tienes más? Ya, pero es complicado te reproducirlas en un acuario porque creo que tienen que tener unas condiciones de sal y no voy a echarle sal al acuario. Porque tienes peces de agua dulce que van a... Tengo un pez solo, tengo un pez, tengo un beta, precioso. Pero el beta ese si le echó sal al pobre... ¿Te acuerdas el capítulo de los Simpsons? Sí. Que echaba tenacitas. Equilibrando, sale. Cuando echaba tenacitas en un acuario y tenía dos peces y equilibraba. Equilibrando tenacitas ya los peces. ¿Ves? ¿Para qué tenía Homer a tenacitas? ¿Para comérselo? Para comérselo. Mientras se la comía. Tenacitas. Al final le cogió cariño, pero al final se lo acabó comiendo porque es lo que tenacitas habría querido. Eso del día, es verdad. Es lo que tenacitas hubiese querido. Ay, ay, ay. Clase de anatomía Gambil. Sí, un poco. Mira, si ya sabéis una cosa más. Es que nunca hemos hablado de la... Tenemos en Soraya seguro que alguien... ¿Cómo se llamaba el emprendedor rural el que cría pollos? ¿Sexador de pollos? Un sexador de pollos. Pero un sexador de pollos no es el que cría pollos. Ya, ya, por eso. Pero a través de él seguramente el tema de cesar pollos y buscar el sexo de este tipo de razas que está complicado, mola bastante. Como la entrevista para Radio Radio. Es interesante, digo, ¿eh? Que le dieron el premio a Emprendedor Foes, creo, ¿no? Sí, a Rubén, a Rubén. A Rubén. Pero al pobre Rubén para decirle... Preguntaré. Pues vale, cosa. No es baladí. No es un tema baladí, amigo. Por aquí nos dice Marina, me descojono con vosotros. Si es que no tenemos nada que contar de corte. Si es que estamos en un punto de... Le propuse a Alfonso, ahora que dice Marina que se descojona con nosotros, le propuse a Alfonso hace tiempo una sección de contar de esto, de hablar de mierdas. Ah, ok. De sentarnos, empezar a hablar de cosas y que nos lleve la conversación a donde nos está llevando ahora. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando exactamente ahora? Esto es muy fácil. Tú te metes... Se puede hacer. Te coges, te metes en Twitter. Por ejemplo, haces scroll así. De lo que sale para ti... X ahora. Es verdad, yo no se voy a llamar en Twitter. De lo que sale así... Nos va a demandar el billonario este, o sea, como se llama. De lo que sale así. Haces... ¡Vum! 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 Noticia plena en el Congreso de los Diputados. Eso no, por favor. Mira, tengo yo una mejor. De neurociencia a ingenierías de satélites y estudios teatrales. ¿Cómo? Las seis carreras que se ofertan por primera vez en España. Seis nuevas carreras. Ah. Te las digo. Sí, pero... Ingeniería de satélites. ¡Uf! Brutal. En Barcelona la dan, ¿eh? Eso es chungo, ¿eh? 40 plazas. ¡Uf! Que es un poco como ingeniero espacial, pero tendrá ahí una cosa más que solo con satélites, o no sé cómo será, ¿eh? Pero... Grado en estudios teatrales. Es un grado artístico. ¡Ah, anda! En la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. ¡Ah, anda! 60 plazas. Grado en Ingeniería Eléctrica y Sistemas Ferroviarios. Esto había algo parecido, pero imagino que será un poco más específico. En la Politécnica de Cataluña. ¡Mira! Grado en Audiología General. O sea, que la Audiología dentro de la Medicina es en la Facultad de Medicina de Salamanca. Mira, acerca... ¿En qué has dicho? En Audiología General. Eso es para el oído. Sí, Audífonos, todo esto que ahora hay mucho y tal, pues un poquito de todo eso. Audiología, pues ya hay un grado solo de eso. ¡Ah, no! Ingeniería en Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas, en la Politécnica de Madrid. ¡Qué complicado, tío! Antes los nombres de las carreras no eran tan chocos. Y Neurociencia. Esa es más cortita de nombre. Y esa tiene pinta de ser ciencias puras y duras, ¿eh? Sí. Neurociencia. Neurociencia. Y te imagino que va a abordar el estudio del cerebro desde tres perspectivas. La biología del sistema nervioso, el desarrollo de modelos matemáticos para el cerebro, cómo funciona el comportamiento y aprendizaje. O sea, centrado en el cerebro. Claro, el cerebro es que tiene muchísima tela. El cerebro, majo... Pues esas seis nuevas carreras ofertas... Aunque no lo usemos. En España, un ingeniero de satélites me parece una profesión que llegas y soy ingeniero de satélites. En su movida. ¿A qué te dedicas? Ingeniero de satélites. Ingeniero de satélites, chava. Pero ingeniero... No, no. De satélites. Solo. ¿Y qué haces? Solo digo a satélites. Mandar satélites. Yo mando satélites al lado oscuro de la luna. Como hizo China hace poco. Había una canción, ¿no? ¿Los Gandules era? Sí. ¿Cuál era? La de... ¿Cómo era? Algo de sí que era de... La de satélites. No era de cohetes o de satélites o algo de eso. Sí, algo de cohetes, ¿no? Búscala. Ay, me apetece escucharla ahora. ¿Puede ser esta? La NASA. La NASA. Siempre manda cohetes, cohetes, cohetes. Lanzan dichos cohetes. Oh, maravilloso. Se nos une más gente al clan del ratito de chorradas en la radio. Sí, es que es el mejor. Como por aquí nuestro amigo Kiriko, que dice... Aún me junto yo a hablar con vosotros algún día de esas conversaciones que no sabes dónde van a acabar. Tienen su aquel. Los gandules. Los vi por primera y última vez en Soria en un pregón de carnaval hace dos años o tres. Jo, ha prestado un montón de veces. Ya, pero a mí nunca ha cuadrado que yo los vea aquí. Y los vi en un pregón de carnaval. Me lo pasé muy bien. Son graciosos. Están muy guay. La NASA, la NASA, la NASA Siempre manda cohetes, cohetes, cohetes Que llegan a la luna, la luna, la luna Y se pasan de largo A veces, a veces Un paseo espacial Bueno, pues para que no se pasen de largo, nunca Ahí tenéis esa nueva carrera Puede ser ingenieros de satélites Ingenieros de satélites Ojo, para mandar cohetes Para mandar cohetes a la luna Con Buzz Lightyear Y toda esa gente Llevan la comida Bueno, que yo tengo más cosas, eh Yo me busco cuando tú me digas Yo es que estoy aquí tan tranquilo No, ya, ya, ya Tengo lo del Bivestival Me queda por aquí Oye, ayer lo viste Sí, está muy guapo Muy bien, eh Está muy chulo Muy chulo, eh Sí, ha quedado, la verdad que ha quedado bastante Muy bien el programa ¿Lo podisteis ver en la Ochozoria, gente? Imagino que sí, pero vamos Se redifusionará, se subirá a redes Así que muy atentos Mira, ¿quieres que hagamos una cosa? Vamos a hacer una cosa A ver cómo sale Mandándonos un WhatsApp ¿Vale? Me da igual, al mío personal O al de aquí de Viverradio Al 680-93-680-93-68-98 Se me troba la lengua 680-93-68-98 Pongo un bloque de public Que dura exactamente Dos minutos cuarenta y cinco Y de lo que Mandáis al WhatsApp Bueno A ver qué mandáis Hablamos De lo que mandáis Y si se pueda contar Eso, y que no nos chapen la emisora ¿Aceptas el reto? Siempre Cuando no he aceptado yo un reto Ya, es verdad Siempre Eh, Publi volvemos Con el ratito de miscelánea Si buscas una formación universitaria pública De calidad y cercana El Campus de Soria te ofrece Cuanto necesitas para preparar tu futuro A través de intercambios internacionales Y prácticas laborales garantizadas Facilitamos tu empleabilidad y emprendimiento Porque tu futuro nos importa Elige Soria Universidad de Valladolid Campus de Soria Campaña aniversario en Big Mat La Plataforma Odoricio No dejes pasar estas ofertas Conjunto de exterior Mesa y cuatro sillas 162,95 euros Y lo más importante El consejo especializado De los profesionales de Big Mat La Plataforma Odoricio Cetelec Seguridad La única empresa de seguridad soriana Para los sorianos Con central receptora de alarmas propia Protege tu hogar o empresa Desde solo 36 euros al mes Contacta con nosotros en cetelec.es O en el teléfono 975-23-1077 975-23-1077 Cetelec Seguridad Más seguro Más económica Y más soriana Yo Sanjuaneo con Taberna Mercedes Encárganos tu almuerzo Y preocúpate solo De disfrutar de balonsadero Elige uno de nuestros tres packs Con tortilla, torreznos, huevos rellenos Librillos de lomo, jamón y queso Y a Sanjuanear Reservas en el 682-658862 También por WhatsApp Yo Sanjuaneo con Taberna Mercedes ¿Y tú? Elegancia Distinción Profesionalidad En Barbería Ernesto Consigue un look propio y original Desde el más clásico Al más atrevido Barbería Ernesto El estilista de moda En el centro de Soria En calle Instituto Y ahora también En calle Santa María Más que un corte Un estilo ¿Necesitas gestionar tu chatarra? Ven a Hierros Gil Más de 40 años a tu servicio en Soria Ahora tu nuevo centro autorizado De tratamiento de residuos Está en Polígono Industrial de Navalcaballo Desmontamos todo tipo de maquinaria Compramos tu chatarra Metales y baterías usadas No te equivoques La empresa líder en el sector del hierro Y la chatarra tiene nombre propio Hierros Gil Siempre cerca de ti ¿Te gusta pintar y disfrutar del arte a pie de calle? El 6 de julio tienes una cita junto a la Catedral Vive la vigésimo séptima edición Del premio Diario de Burgos de Pintura Rápida Celebra la cultura apoyando las artes Y la conservación de la Catedral Información e inscripciones en la web Premiopinturarapida.diariodeburgos.es Un certamen abierto a adultos y niños El sábado 6 de julio Pintamos Burgos ¿Te vienes? Una iniciativa de Diario de Burgos Con la colaboración del Cabildo Metropolitano Y la Diputación de Burgos El Ayuntamiento de Burgos La Fundación La Caixa Y la Fundación Caja de Burgos como patronos Vive la mañana Vive el deporte En Vive Radio Soria Con Alfonso Blasco y Sergio Recio Pues 55 minutitos ya sobre las 10 de la mañana Aquí hablando de todo menos de deporte Con Sergio Recio La pregunta que nos ha llegado es ¿Estaba bueno el café o sabía raro? Yo no me he tomado café todavía Ni yo Bueno, el desayuno Está bueno el café o sabía raro Eso se nos lo manda alguien del entorno, imagino No, no Sí Bueno, a ver, lo he escrito Tomás Ah, pues no, no No ha habido café Tomás Hace una alusión de que se nos está yendo un poco la pinza Ah, bueno Pues yo he desayunado lo que todos los días ¿Qué desayunas? Yo me tomo un café con leche Con dos tostadas con aceite de oliva En la que una pongo un poquito de queso Y en la otra pongo un poquito de jamón serrano Ojo Cada día de mi vida Sí Truene o nieve o agasolo Ojo ¿Haya salido o no? ¿Haya salido o no? Cada día de mi vida Muy bien Y si me pilla fuera de casa Intento buscar ese desayuno Ya sea comprándolo yo Porque estamos en un apartamento o en otra casa O lo que sea O buscando un lugar que me proporcione Al menos eso, la tostada de queso A veces es más complicada Pero la dejamos serrana Tengo en casi todos los bares Y desayuno ¿Dieta serrana que no mediterránea? Como dice Braquito Más Es algo Yo necesito desayunar fuerte ¿Sí? Pero date cuenta que yo Hoy me he levantado a las 6 y media de la mañana ¿Qué has hecho? Desayunar Y ir al gimnasio Ah, ¿qué te has desayunado? Y luego todos Todos los días no Pero dos, tres veces por semana Voy al gimnasio antes de entrar a trabajar Y luego ya ¿Yo qué? Tiro Y luego me dice Alfonso ¿Qué hambre tienes? Es que siempre tengo hambre Ya, bueno, tú lo quemas Siempre tengo hambre Tú lo gastas Llené ¿Cómo te tomas tú el café? Que yo no tomo Yo no desayuno ningún día Pero si luego tomas café ¿Eres de con azúcar, sin azúcar, con leche? Sí, me echo un poquito Me echo un poquito Un poquito de azúcar sí me echo Yo no echo nada de azúcar Cortado con un poquitito de azúcar O sacadina o algo de eso Cero de azúcar Ya nada A ver si yo algún día no me he echado Pero Y te ha llegado ya el momento de Pedir hielo con el café Porque eso es cuando marca el cambio El verdadero verano El verdadero verano empieza cuando te pides un café con hielo Sí, y yo ya me he pedido unos cuantos Y ahora ya estoy ¿En serio? Y aunque haga malo me da pereza volver hacia atrás Pues vuelve a la manzanilla Claro, me da pereza volver hacia atrás Y volver a pedirlo sin hielo No me apetece Que no vayas al gimnasio a las 6 y media Dicen que te lo hagas mirar Que eso no puede ser mucho No, no, al gimnasio voy a las 7 y media, 8 Si me llamo despierto Pero si te despiertas a las 6 y media Y ahí está ¿Y qué haces una hora en casa? Me levanto Veo un poco la prensa Me informo ¿En serio? Desayuno tranquilamente Pues haciendo las cosas ¿Por qué hay que hacer las cosas deprisa? ¿Por qué esta gente? A mí esta gente que se despierta a menos 5 Para irse a las 8 a un sitio Pero porque se está muy bien en la cama Pero no Pues es que te vas a dar cuenta De que si en lugar de despertarte 5 minutos o 20 minutos antes de ir A donde tengas que ir Te levantas una horita antes al menos Masticas mejor el día Te das una Yo los días que voy al gimnasio no Pero los días que no voy al gimnasio También me levanto una hora y media antes Y desayuno Me ducho Veo la prensa Escucho un poquito la radio Y escucho Viver Radio Ya cuando a partir de las 8 Y es como que Llegas de otra manera Si llegas 20 minutos Si te levantas 20 minutos No desayunas Te das un agua y vas a trabajar Vienes de mala leche Es imposible no venir de mala leche Yo priorizo un poco más El dormir un ratinchi Pero bueno Es otra forma Ya Hazme caso Que llegas con otro humor Y es que por la mañana Estoy también en la cama Chicos Es que el mejor rato Y también entras a trabajar Ya activado Al final Desde que te despiertas Hasta que Estás un poquito al 100% Pasa un tiempo Ya Y hay que darle Al cuerpo Si lo haces poquito a poco Y no de golpe Pues oye El cuerpo también lo recibe mejor Oye estoy viendo que la raíz Es trending topic Y creo que Gira Ya pero por la gira Y por las entradas Que igual han volado ya Porque estaba viendo Alguien que ponía Literalmente La raíz es la Taylor Swift De De este país De la gente que le gusta El rock De este país Gira la raíz A ver que pone O sea Se han agotado Todas las entradas O que Igual si Entradas a la venta El jueves 13 de junio Si pero igual han volado Porque habían anunciado Madrid Dos Huizin Agotadas Vale Las que se han agotado Salas de Madrid Madrid ¿no? Si Pero hay bastantes fechas ¿no? He visto Bilbao Coruña Si Bilbao Coruña Barcelona Málaga Avilés Zaragoza Y Valencia Ah pues mira Zaragoza igual molaba Zaragoza pilla cerca Si por eso Recordar viejos tiempos Con la raíz Con la raíz Nos volveremos a ver Si señor Ay Me voy a tener que ir Alfonso Si si No ha habido más temas ¿no? Nadie más ha apostado nada más ¿Ha sido un fracaso absoluto tu propuesta? No Una sana y prolija vida sexual Justificaría tal madrugón De lo que estoy bien servido No me voy a quejar Ojo Me voy a traer Si hacemos más charletas de estas Me voy a traer La botonera El string deck Y voy a poner aplausos Pitos Pero como bien sabes La distancia provoca Que no Efectivamente Que no hace el olvido Que no hace el olvido Pero vamos Bueno hombre Cero quejas Sergiño Tiene un amigo mío Que decía Yo después de Practicar sexo Siempre doy las gracias Por si acaso Me siento agradecido Y le digo gracias Gracias Y perdón ¿no? No no Perdón dice Perdón es más fastidioso Si tienes que decir Perdón malo ¿eh? Pero dar las gracias A mí me parecía maravilloso Tú terminas de Tú terminas de Practicar sexo Y das las gracias Y dices Si si yo siempre doy las gracias Más gente que se une A esta charla Nuestro buen amigo José Sosa que dice Saca a ese tarado Del estudio Es que la gente Que no me conoce Yo creo que no sabe Mis cosas internas Digo Digo a ver ¿Qué dice ahora? Está hablando de esto Dice la gente Que no me conoce Vamos No sé Cualquier cosa Podría llegar En fin Bueno Tira ¿Qué te va a roda de prensa? Me da roda de prensa De actividad parlamentaria De Soria ya Ahora que salas once y media Uy pues igual Puede ser interesante Ahí es al seito Pero actividad parlamentaria Sí Nos suelen mencionarnos Las propuestas Que realizan La Junta de Castileón De las Cortes Pero bueno Pues oye Habrá que preguntar Por la actualidad política Pues sí La verdad Después de las elecciones 14.000 votos Ha dejado Soria En los últimos años Sí La verdad es que A mí me da mucha atención No, no Me da mucha atención Es para analizarlo Requiere un análisis Bastante interesante Del porqué De La falta de No No sé cómo definirlo Como que ha perdido La fuerza O la gente La fe en Soria ya No sé cómo llamarlo Pero un poco Que la gente Desde esas elecciones regionales En las que arrasaron Como el desencanto Puede ser El desencanto Yo creo que es la palabra A lo mejor el desencanto No sé Pero evidentemente Que es verdad Que luego a nivel nacional Y local y regional No funcionan las cosas igual También Sí Pero es verdad Que sí Llama mucho la atención Para más en Teruel Con Teruel existe también O sea No es cosa solo de Soria Ya Excepto en Cataluña País Vasco Galicia Que los partidos Regionalistas De allí sí Parece que Que sí que tienen esa fuerza Y están muy consolidados Es verdad que por ejemplo En Castillo No se ha conseguido León sí que tiene bastante fuerza Sí Y luego Hablaba un día Y cuando empezó A surgir todo esto Diciendo Como cada provincia Saque uno Y digo Bueno pues Menudo parlamento Me ha divertido Ya ves Madre mía En fin Pues bueno Eso lo dejamos Para Soria el día Los miércoles Efectivamente Tira A lo tuyo Me voy Adiós Adiós Cetelec Seguridad La única empresa De seguridad soriana Para los sorianos Con central receptora De alarmas propia Protege tu hogar O empresa Desde solo 36 euros al mes Contacta con nosotros En cetelec.es O en el teléfono 975-23-1077 975-23-1077 Cetelec Seguridad Más seguro Más económica Y más soriana Yo Sanjuaneo Con Taberna Mercedes Encárganos tu almuerzo Y preocúpate solo De disfrutar De balonzadero Elige uno De nuestros tres packs Con tortilla Torreznos Huevos rellenos Librillos de lomo Jamón y queso Y a Sanjuanear Reservas en el 682-65-8862 También por WhatsApp Yo Sanjuaneo Con Taberna Mercedes ¿Y tú? Si es de Soria Es Torrezno Y si es Torrezno Tiene que sonar así Llévate la esencia de Soria Y todo su sabor Como más te guste En formato y corte tradicional Torreznos prefritos Listos en 5 minutos O en láminas ligeras El formato más vanguardista Y elegante Pero recuerda Solo el auténtico Torrezno de Soria Lleva la etiqueta De la marca de garantía Pídelo en tu bar O en tu tienda de alimentación ¿Te gusta pintar y disfrutar del arte a pie de calle? El 6 de julio tienes una cita junto a la Catedral Vive la 27ª edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida Celebra la cultura apoyando las artes y la conservación de la Catedral Información e inscripciones en la web Premiopinturarápida.diariodeburgos.es Un certamen abierto a adultos y niños El sábado 6 de julio El sábado 6 de julio pintamos Burgos ¿Te vienes? Una iniciativa de Diario de Burgos Con la colaboración del Cabildo Metropolitano y la Diputación de Burgos El Ayuntamiento de Burgos La Fundación La Caixa Y la Fundación Caja de Burgos como patronos Elegancia Distinción Profesionalidad En Barbería Ernesto consigue un look propio y original Desde el más clásico al más atrevido Barbería Ernesto El estilista de moda en el centro de Soria En calle Instituto Y ahora también en calle Santa María Más que un corte, un estilo Restaurante Baluarte Una experiencia para los cinco sentidos Cocina creativa con raíz y personalidad Una estrella Michelin en el corazón de Soria Baluarte Defensor de la temporada de nuestros productos Y del sabor de la tierra Baluarte siempre Apoyando a Soria